Les saluda María Ángeles Muñoz, esto es Telemetro Reporta en un minuto. El alcalde de Colón, Alex Lee, admitió haber viajado a una casa de playa junto a su familia este fin de semana, a pesar de las restricciones de movilidad por COVID-19. El ministro de Salud, Luis Sucre, expresó que nadie está por encima de la ley y quien incumpla deberá ser sancionado. La ley que crea el régimen especial para el establecimiento y la operación de empresas multinacionales para la prestación de servicios relacionado con la manufactura fue sancionada por el presidente Laurentino Cortizo. Con la norma se creará un sistema de incentivos fiscales, migratorios, laborales y aduaneros. Y ante la solicitud del sector empresarial de adelantar la apertura de algunas actividades, el presidente Cortizo indicó que el tema no está en discusión y que el cronograma se mantendrá tal como está. Dijo que es necesario observar el comportamiento entre cada fecha establecida. Y así finalizamos, será hasta la próxima.